Música Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Enfoque Global. Esta noche, tengo realmente el honor, el agrado de tener aquí en el programa una leyenda viva, historia viva de trabajo y de punto honor que van a disfrutar al tope porque se trata de nada más y nada menos de un hombre que se vino a caballo desde España a América, estuvo por más de 40 años en México, ahora está en tierras americanas y sigue cosechando triunfos, cosechando éxitos. Se trata, nada más y nada menos, que del señor Carlos Vasallo Tomé, presidente de América Levy. Estaría muy contenta mi madre de saber que mañana en el Tomé, aunque normalmente me lo esconden. Pero es el apellido gallego, tenemos dos, el primero es judío, el segundo es gallego, quedamos combinados. Me considero más de todas las maneras, mucho más gallego que ninguna otra cosa. La parte judía viene de un sitio que se llama Castillo de los Polmazares en Astorga, que era la ruta de la platita que venía de las minas y ese castillo de los Polmazares está al lado de Astorga y Astorga con ese dinero que era una zona eminentemente judía tiene una catedral de Gaudí, ni más ni menos que de Gaudí, tiene una iglesia maravillosa y tenía una sinagoga y de ahí son los Alonso. Mucha gente no sabe el origen del apellido Alonso, pero el apellido Alonso es un apellido 100% judío. Y yo soy Carlos Vasallo Tomé Alonso y luego Ramos, que también es judío. Y luego Espósito. No, 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 ese es el Vasallo, el Espósito es el original, pero ese desapareció en el momento que adoptaron a mi bisabuelo. Mire, don Carlos, yo debo decir en cámara ciertas incidencias porque para este aprendiz... Que sean incidencias pero no infidelidades, por favor. O sea, que el compromiso no llega a ese punto. Para este aprendiz de moderador que usted esté esta noche con nosotros es realmente muy honroso porque ya vamos a compartir con la audiencia quién es Carlos Vasallo. Ayer teníamos una conversación y nos decían en la vida hay que tener la 4T. Las 4T que son trabajo, tenacidad, tiempo y tesón. Pues usted la conoce muy bien. Quisiera que usted mismo y de su propio verbo nos dijera quién es Carlos Vasallo Tomé. Carlos Vasallo Tomé es un chico que creció, creció prácticamente el origen. Yo nací en Valencia, España. Mi papá era director de periódicos. Era el director general al final de su historia de la cadena del movimiento de Franco. Se llamaba Prensa y Radio del Movimiento. Así que yo nací, vamos a decir que respirando letras, aquellas azulitas impresas, linotipias. Pasé los primeros años de Valencia, nos llevaron a Barcelona, a Barcelona nos llevaron a Valladolid y de Valladolid finalmente aterrizamos en Madrid cuando yo tenía aproximadamente 11 años. Ahí mi padre fue nombrado director general. Somos ocho hermanos, todos vamos a decir que bien colocados. Mi madre tuvo energía por mucho tiempo para colocar al primero en un alto puesto de IBM, al segundo llegó a secretario general de turismo, al tercero tuvo una carrera fabulosa, acabó siendo presidente de Disney en España. El cuarto soy yo, el quinto es banquero, todavía en activo, se acaba de la jubilación. Por último tengo otro que trabajó conmigo muchos años, uno que ha fallecido. Y la última que es una niña. Mi padre, mi madre, siendo una mujer muy inteligente, dijo lo mejor es tener una niña por lo menos una para que sea la que me cuide. Y tenía razón. Yo siempre le digo que con esa le decía, ya falleció, que con esa y el hermano banquero lo hubiera llevado. Le hubiera llegado porque era el más serio, era el que siempre se preocupaba por ella. Yo siempre tuve preocupación, pero siempre anduve ambulante. A los 14 años me fui de casa. ¿14? Con 14 años me fui de casa y me fui a un bar con una guitarra y me puse a cantar. Y ahí yo ya tuve una premonición, porque yo me puse a cantar en un bar y yo cantaba canciones mexicanas sin haber ido nunca a México. Entonces yo agarré una guitarrita y decía por la lejana montaña va cabalgando un jinete. Y yo, no he ido nunca a México, no fue una premonición porque acabé yendo a México. Así me empecé a ganar la vida. Y estando un día en la barra de ese bar, llegó un señor y me dijo, usted no querría hacer un anuncio. Y yo dije, ¿un anuncio de qué? Me dijo, un anuncio de collar, de un brandy. Y entonces yo le dije, ¿y eso cómo se hace? Y dice, pues es un anuncio. Estamos hablando de 1964-65. La televisión empezaba en España. La televisión era blanco y negro. Y yo si no hice uno de los primeros comerciales en blanco y negro, debió ser de los segundos o de los terceros. Y entonces yo me volteaba desde la barra del bar y yo decía, no me acuerdo la frase exacta, pero era más o menos como, eres guapo, rico y con dinero, ¿qué más quieres? Valdomero. Y entonces yo me volteaba y decía, yo, Valdespino. Y yo no podía ni beber, no tenía la edad, no estaba autorizado para beber y ya anunciaba un brandy. Y de ahí empecé a trabajar de actor. De ahí un día un amigo me convenció que era muy mala idea, que era mucho mejor que fuera director o productor o escritor. Empecé a trabajar en una primera gira de teatro donde iba pequeñamente asociado, porque precisamente mi padre había conseguido una cosa que se llamaba Festivales de España. y posteriormente a eso ya me empezó a gustar la parte de la producción y empecé a dirigir teatro. Fui posiblemente, si no he sido, yo creo que lo mantengo al día de hoy, el director de teatro más joven de la historia de España. Fui director de teatro profesional con 19 años. Nunca fui aficionado, es una cosa muy curiosa, he tenido una carrera en la cual nunca fui aficionado, siempre fui profesional, es decir, desde que empecé yo cobraba por hacer algo. No sé cómo lo conseguí, pero lo conseguí. Y a partir de ahí me ligué en una primera compañía de teatro, dirigí una obra de teatro que se llamaba Julieta tiene un desliz, la obra asombrosamente se pasó al final en dos teatros en Madrid, en el teatro Vallinclán y en el teatro que era Delicias, se hacían en dos distintos teatros que tenía tanto éxito que llenábamos uno, entonces lo tuvimos que hacer como si fuera una película. Y le pusimos dos repartos, obviamente diferentes, pero estrellas del momento. Y ese fue como mi lanzamiento a la superprofesionalidad, pero no producía todavía. Hasta ahí todavía era un director de teatro que me preocupaba de que la función saliera bien, siempre me gustaba hacer la escenografía, meterme, y un día apareció un señor por la puerta de noche y me dijo, oiga, ¿usted si quiere venir a tomar una copa conmigo? El señor tenía un pelo como gris, así medio engominado, y tenía una señora muy guapa al lado, entonces yo dije, bueno, esta señora muy guapa, habrá que acompañarlos. Y los acompañé y él me dijo, oiga, yo quiero ser productor de teatro. Y le dije, pues me alegro mucho. Y mi señora tiene mucho interés en la literatura y en el teatro. Y le dije, pues me alegro más todavía. Y entonces, ¿y yo para qué soy bueno? Y me dijo, pues usted es bueno para ser mi socio. Y yo dije, ¿y cómo es eso? Y dice, pues yo pongo el dinero, usted pone el talento y enseñamos a mi mujer. Y yo dije, ¿y cómo se come eso? Y me dijo, ¿usted de dónde viene? Yo soy ladrillero. ¿Yo soy ladrillero qué es? No, yo hago ladrillos. Tengo la mayor fábrica de ladrillos de España. Ese señor se llamaba Antonio Redondo. Y se convirtió, como dice la canción, a mi vera, siempre a la verita mía, se convirtió en el mayor productor teatral de los años 70 en España, sin ningún tipo de duda. La compañía se llamaba Corral de Comerias. Mire, don Carlos, usted sabe que los tiempos en televisión son cortos. Se tocó la gafa, me avisó que tenía que tocarse la gafa, pero no sé, no le he visto que la tocara. Se hizo la seña de bate corrido. Ya venimos, amigos, aquí con don Carlos Vasallo en Enfoque Global. No se partan de nuestro lado. Murió. Murió.